Música Buenas tardes niños, bienvenidos a la clase de hoy, martes 12 de octubre de 2021. Y al día de hoy vamos a trabajar con las materias de español, de escritura, matemáticas y formación cívica y ética. Para nuestra materia de español vamos a escribir cuatro reglas que nosotros vayamos a utilizar para las clases virtuales o las clases que tengamos en casa. Les doy un ejemplo. Primera regla puede ser apagar el micrófono cuando no lo esté ocupando. Otra regla podría ser prender siempre mi cámara para que me pueda ver la maestra. Otra regla que podría ser a lo mejor en mi casa, acomodar mis cuadernos que no estoy ocupando. Cuatro reglas que se usen ahorita que estamos en clase virtual. La vamos a escribir en una hoja y vamos a decorarla y pegarla en nuestra pared. Voy a hacer mi reglamento de mis clases en línea. Entonces voy a poner, puedo utilizar dos hojas y pegarlas. Aquí las pego para que sea una hoja grande. Le ponemos reglamento, reglamento virtual. Y vamos a poner solamente cuatro reglas por las que se trabaja de manera virtual. Igual le vamos a poner unas decoraciones y unas estrellas. Este, a lo mejor aquí un cuaderno. Un cuaderno, ajá, una manzanita, ajá. Lo que quieran, pero que quede así bien padre. Y ese sería el trabajo de español del día de hoy. Para la escritura vamos a seguir con nuestro dictado de siete palabras, pero acuérdense que es dependiendo al nivel de lectura y escritura del alumno. Muy bien, entonces siete palabras de las que están en la hoja de trabajo. Para matemáticas vamos a realizar una suma con dados, ajá. Muy bien, acuérdense cómo le vamos a hacer. Yo voy a decir una cantidad y voy a lanzar mi dado, ajá. Y ustedes van a sumar. Recuerden que yo tengo la cantidad en mi cabeza y lo que sale del dado lo voy sumando, ajá. Así que lo vamos a hacer. Primero les voy a enseñar mi dado. Listo. Tengo mi dado, ajá. Yo voy a decir un número y ustedes van a sumarle la cantidad. Por ejemplo, yo digo sesenta. Y vamos a ver en qué cae el dado. Tres. Sesenta más tres. Tengo sesenta en mi cabeza y pongo tres en mi mano. Sesenta. ¿Qué sigue de sesenta? Sesenta y uno, sesenta y dos y sesenta y tres. ¿Y es? Sesenta y tres. Lo vamos a ir escribiendo en nuestro cuaderno. Entonces, ¿qué voy a anotar en mi cuaderno? Voy a anotar sesenta más tres. ¿Cuánto me da? Ahora, recuerden, la cantidad grande en mi cabeza y luego los otros en mi dedo. Siguiente. El siguiente número va a ser cincuenta y cuatro. Voy a poner en mi cuaderno cincuenta y cuatro más... Tengo cincuenta y cuatro en mi cabeza y cuatro en mi mano. Cincuenta y cuatro. ¿Qué sigue de cincuenta y cuatro? Cincuenta y cinco. Cincuenta y seis. Cincuenta y siete. Cincuenta y ocho. Más cuatro es igual a cincuenta y ocho. Voy poniendo los resultados. Ahora, la siguiente, ustedes lo van a hacer solo. Yo no voy a decir cuánto va a ser, pero van a poner atención. Siguiente. Siguiente número que van a poner va a ser el treinta y nueve. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Más... Vamos a ver qué número. Más uno. ¿Cuánto es? Muy fácil. Acuérdense. Treinta y nueve en mi cabeza. ¿Qué sigue de treinta y nueve? Muy bien. Siguiente número que voy a poner va a ser el ochenta y uno. Más... Dos. Más dos. Ochenta y uno en mi cabeza. Muy bien. Siguiente número. Siguiente número que voy a poner va a ser el ciento... 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 Diez. Ajá. Ese está más difícil. Ciento diez más cinco. Ciento diez. ¿Qué sigue? Ciento diez. Ciento once. Ciento... 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 ¿Cuánto es? Ajá. Ciento diez más cinco. Perfecto. Muy bien. Y con sus papás, sus papás igual, les van a decir cuatro sumas. Ajá. Y allí ustedes van a tirar el dado. Acuérdense que es mental. Ajá. No puedo escribir la suma en mi cuaderno y resolverla. Pongo el número y le sumo la cantidad. Y voy... Entonces pongo estas y aparte mamá me va a decir otros cinco números y vamos a sumar con dado. Ajá. En total deben de ser diez ejercicios. Muy bien. Ahora, para formación cílica y ética, vamos a leer nuestra página dieciséis y diecisiete. Dice... Además de mi familia, ¿quiénes me cuidan? Existen leyes que me dicen que ante cualquier necesidad lo más importante es el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes. Por eso las autoridades de nuestro país tienen la obligación de considerarlos antes que nadie. ¿Sí? Luego, dice... No solamente te cuida tu familia, las autoridades, es decir, el gobierno de México tiene obligación de ofrecer a todos sus habitantes servicios de agua, salud, seguridad, educación, vivienda y recreación, entre otros. Junto con tu familia, las personas que trabajan en tu comunidad son una red que te cuida y te protege. Cuidar a la familia. Cuando alguien de tu familia o algún amigo se sienta mal o tenga un problema, apapáchalo. Es decir, hazle cariños, abrázalo y consuela. También pide a papachos cuando lo necesites. Muy bien, fíjense bien. Van a ser una carta de agradecimiento a alguna persona de su familia o a alguna persona que ustedes les agradezcan que estén bien, por ejemplo. Como vienen aquí, vienen imágenes de diferentes personas que trabajan en la comunidad y que también le puedo agradecer. Por ejemplo, está un policía, está un bombero que me puede cuidar cuando a lo mejor puede haber un incendio. Ajá, el cartero, sí, está una enfermera, está un chef y está como una, yo creo que ingeniero, ¿sí? Entonces, voy a escribir una carta de agradecimiento a una persona por lo que hace por mí, agradeciendo lo que hace por mí. Puedo también agradecerle a mamá por cuidarme, a mi papá, a mi abuelito, ajá. Pueden agradecerle a quien ustedes consideren que hace mucho por ustedes, ¿sí? Si alguien quiere hacer una carta también para agradecer a mí porque soy su maestra, pues igual lo pueden hacer. Acuérdense que es una persona que ustedes les agradezcan por estar haciendo algo por ustedes. Y eso sería todo por hoy, niños, y nos veríamos mañana en la clase virtual. El día de mañana vamos a estar trabajando con la materia de matemáticas y conocimiento del medio. Acuérdense que del conocimiento del medio vamos a trabajar con nuestro libro. Les pido, por favor, que no vayan a hacer la página que tenemos que hacer porque mañana la vamos a realizar entre todos. Así que nos veremos mañana en la clase virtual y bye, niños.